Bienvenidos nuevamente a su programa de ciencias y tecnología. Química correspondiente a tercer grado de secundaria. Nos complace mucho poder acompañarte en esta aventura y apoyarte para enfrentar y superar los retos y obstáculos que se presenten durante este trayecto. En este programa continuaremos aprendiendo sobre los elementos representados en la tabla periódica y sobre cómo están agrupados. Seguiremos descubriendo qué similitudes hay entre las propiedades físicas, químicas, térmicas, eléctricas, etcétera, de los integrantes de las llamadas familias de elementos y a qué se debe el que sean asignados a cada grupo. En lecciones pasadas pudiste conocer el gran avance que ha sido para las diferentes ciencias el desarrollo de la tabla periódica por parte de Dimitri Mendeleev. Asimismo pudiste identificar cuatro grandes grupos de la tabla periódica que son los metales, los no metales, los elementos halógenos y los gases nobles. A modo de repaso recuerda que los gases nobles son aquellos que se encuentran en el extremo derecho de la tabla periódica. Se trata de gases incoloros, inodoros, insípidos y no inflamables en condiciones normales que además presentan una reactividad química muy baja debido a que su última capa de electrones está completa. Recuerda también que los elementos halógenos ocupan el grupo 17 de la tabla periódica y que únicamente son 6, pero que son altamente reactivos por su conformación química, pues sus átomos tienen 7 electrones en el último nivel, lo que les hace tener una alta electronegatividad. Los halógenos tienen una alta capacidad de formar sales con el sodio, como el caso del cloruro de sodio, la sal común. No olvides a los metales y a los no metales. Los primeros presentan todas o la mayoría de las siguientes propiedades físicas. Se mantienen en estado sólido, a temperatura ambiente, con excepción del mercurio. Son opacos, son buenos conductores eléctricos y térmicos. Tienen una estructura cristalina en estado sólido y adquieren brillo cuando se pulen. Por su parte, los no metales en general tienen características antagónicas a los metales, es decir, son malos conductores del calor y de la electricidad. Justo en estos dos grupos nos concentraremos el día de hoy. Ahondaremos en las familias que componen a los grupos de metales y no metales, así como de las características que los diferencian. La primera familia de los metales es la de los alcalinos, la cual se encuentra en la primera columna del lado izquierdo. Como vimos anteriormente, contiene elementos como el sodio, el potasio o el litio. Todos ellos son sólidos a temperatura ambiente, con puntos de fusión bajos, muy reactivos y con tendencia a ennegrecerse en contacto con el aire. La segunda familia es la de los alcalinotérreos. Se encuentran situados en el grupo 2 de la tabla periódica y son los siguientes. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Este último no siempre se considera ya que tiene un tiempo de vida corto. Los metales alcalinotérreos tienen dos electrones en su última capa, por eso es más fácil que los cedan a que reciban seis electrones para completar el octeto. Es así que forman un ion dipositivo. La palabra alcalinotérreo proviene del nombre que recibían sus óxidos, tierras que tienen propiedades básicas o alcalinas. La siguiente familia corresponde a los metales de transición, que son un conjunto de elementos situados en la parte central del sistema periódico. Según la definición más amplia, los metales de transición son los 40 elementos químicos del escandio al zinc, 21 al 3, del hitrio al cadmio, 39 al 48, del lutecio al mercurio, 71 al 80 y del laurencio al copernicio, 103 al 112. El nombre de transición proviene de una característica que presentan estos elementos de poder ser estables por sí mismos sin necesidad de una reacción con otro elemento. Cuando a su última capa de valencia le faltan electrones para estar completa, los extrae de capas internas. Con eso es estable, pero le faltarían electrones en la capa donde los extrajo, así que los completa con otros electrones propios de otra capa. Y así sucesivamente. Este fenómeno se le llama transición electrónica. Esto también tiene que ver con que estos elementos sean tan estables y difíciles de hacer reaccionar con otros. La definición más amplia es la que tradicionalmente se ha utilizado. Sin embargo, muchas propiedades interesantes de los elementos de transición como grupos son el resultado de su subcapa de parcialmente completa. La familia siguiente corresponde a la de los lantánidos. Son los elementos químicos que abarcan desde el lantano hasta el lutecio. Comparten características comunes, por los cuales son clasificados en una categoría especial en la parte baja de la tabla periódica. Estos elementos se ubican en el periodo 6 de la tabla, abarcando 15 elementos, del 57 al 71 y compartiendo la estructura del lantano. Se les llamó tierras raras porque en estado natural siempre están combinados formando óxidos. Al igual que los lantánidos, la familia de los actínidos son 15 elementos químicos clasificados en una categoría especial en la parte baja de la tabla periódica, en el periodo 7. Corresponden de los elementos 89 al 103, del actinio al novelio. También se les llama tierras raras porque en estado natural siempre están combinados formando óxidos. Pero a diferencia de los lantánidos, los actínidos son radioactivos. En orden de aparición seguimos con la familia de los metaloides o semi metales, que son cierto tipo de elementos que exhiben un comportamiento intermedio entre los elementos metálicos y no metálicos, en lo que asuntos de ionización y propiedades de enlace se refieren. Sin embargo, no es sencillo distinguir a los metaloides de los metales verdaderos y hacerlo requiere generalmente una revisión de sus propiedades de conducción eléctrica, pues además suelen ser muy variados entre sí en forma, aspecto y coloración. Estos elementos se encuentran distribuidos en una diagonal descendiente desde el boro hasta el astato, entre las columnas 13, 14, 15, 16 y 17, dividiendo de ese modo la tabla completa en dos. Los elementos ubicados en la mitad derecha son los no metálicos y los ubicados en la mitad izquierda son los metálicos. Por último tenemos a la familia de los no metales, que en general tienen características antagónicas a los metales, es decir, son malos conductores del calor y de la electricidad. Comparten características en sus propiedades de enlace y ionización, al tener una alta electronegatividad y es más sencillo que ganar electrones a que los pierdan. En otras palabras, tienden a formar aniones. Ha llegado el momento de aplicar lo aprendido, para ello contesta las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las familias de elementos que pudimos identificar? ¿Qué características en común tienen los metales de transición? ¿Qué características tienen los lantánidos? ¿En qué se diferencian los actínidos de los lantánidos? ¿Cuáles son los elementos denominados no metales? ¿Por qué se relacionan con las biomoléculas? ¿Qué elementos forman la familia de los metaloides? ¿Cómo podemos diferenciarlos de los metales? ¿Lo que aprendiste hoy pudiste relacionarlo con alguno de los temas que hemos estudiado previamente? Escribe tus respuestas y acompáñalas con tus conjeturas. No olvides ilustrar tus anotaciones con imágenes o dibujos. ¿Te gustó el tema del día de hoy? ¿Puedes recordar qué era lo que se había sobre estas familias de elementos? ¿Imaginabas cuáles eran sus características? ¿Reconoces su relación con los temas vistos previamente? Anota tus reflexiones en tu cuaderno. Compara lo que sabías al inicio con lo que sabes ahora y cómo lo aprendiste. Si quieres conocer más, consulta otros materiales o pide ayuda a tu maestro para profundizar al respecto. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, por tu esfuerzo y dedicación. Deseamos que lo visto en esta clase te ayude a complementar lo que sabes sobre la tabla periódica de los elementos. Nos vemos en la siguiente para continuar aprendiendo. Hasta entonces.